Buenas noches a todos los televidentes de las redes sociales, es un placer para mí en esta noche estar otra vez en otro video más, ya que estuve sentido ahorita que estaba orándole a nuestro Padre Celestial, Jehová de los Ejércitos, y me dijo, el Espíritu me puso a sentir de que hablara otro video más, gracias a todo lo que han escuchado en los videos anteriores, es para mí un placer, así que no vamos a tomar mucho tiempo, vamos a hablar de la grandeza, que es lámpara a nuestro pie y lumbrera, a nuestro camino, la palabra de Dios, así que si usted tiene una Biblia, a donde usted está, vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, Apocalipsis, Maroc, Elohim en Hebreo, revelación de Elohim, del Dios viviente, dice así, bendecimos, honramos a nuestro Padre, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, 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 Amén, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir a este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, vamos a leer el verso 10 de nuevo, Jesucristo, Amén, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir a este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, amado sea la gloria de Jehová, Yahweh, en Hebreo. Amado amigo que me escucha, en este precioso video, traigo algo, un misterio oculto de parte de Jehová, que en Hebreo se conoce como Zos, algo escondido, que Dios nos revela a su vivido tiempo, y este es el tiempo que Dios va a revelarte algo terrible. Jesús le está hablando a este pastor de la iglesia de Filadelfia, y le decía que por cuanto ha guardado la palabra de su paciencia, él lo guardará de la hora de prueba que viene a este mundo. Jesús, la hora de prueba que viene a este mundo, va a suceder antes de la venida del reino de los cielos a través de nuestro Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, a esta tierra. Una cosa es la hora de prueba que viene a este mundo, y otra cosa es la segunda venida de nuestro Jesús, Yeshua HaMashiach. La hora de prueba que viene a este mundo, no va a ser por parte del diablo, no va a ser por parte de los demonios. La hora de prueba que viene a este mundo, es el mismo Jehová de los ejércitos que va a probar a todo ser humano en la tierra, al mismo pueblo, a todo el mundo, será probado la hora de prueba que viene a este mundo. Y déjame detallarte esto. La hora de prueba que viene a este mundo, como hay tantas religiones sobre la tierra, y todos dicen que son hijos de Dios, y todos dicen que son de Dios, aún hasta los satanistas dicen que son de Dios, y alma la va a la gloria, Dios está aquí. Todo ser humano en la tierra, a un impío, a un gente que no conoce la palabra de Dios, perdón, ni conocen a Dios, dicen que son hijos de Dios. Dios viene con la hora de prueba sobre esta humanidad, y sobre todas las religiones. Y Jesús le dijo, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que viene, sobre todos los moradores de la tierra que Jehová trae la prueba, antes de la segunda venida del Mesías. Amado que me escucha, Jehová, Yahweh, va a probar a todo el ser humano, especialmente las religiones, para ver quién es de él, y el que él dé, dijo Jesús, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, la Biblia entera, la palabra de Dios, la obediencia a los mandatos de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces no le diga que el antiguo pacto y que el nuevo pacto superó, no, mentira del diablo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, su palabra no pasará, Jesús dijo, ni se le ocurra por la idea que yo he venido a cambiar, a abrogar la palabra de Dios, el antiguo pacto, los mandamientos de Moisés, los profetas, yo no he venido a eso, sino a venir a cumplir, a hacer que vivan, y a que obedezcan y enseñarla, alabado sea la gloria de Dios. La hora de prueba sobre este mundo, que viene sobre todos los moradores de la tierra, donde Dios va a probar a todas las religiones, donde Dios va a probar a todo ser humano, Yahweh va a probar, alabado sea Dios, antes de la segunda venida de Jesús, ahí se verá, y el que es de Yahweh, el que es de Jehová, el que es de Jesucristo, Jesús Habashiach, Dios lo librará de esa hora de prueba, y alabado la gloria de Yahweh. Pero te voy a decir algo también, estos mensajes no es para gente inconversa, estos mensajes no son para gente que no conoce a Dios, estos mensajes no son para gente impida, estos mensajes es para el pueblo, Dios está levantando una generación de profetas en estos últimos tiempos, para que le hablen al pueblo, al pueblo, porque la misma palabra dice, que Dios levanta a su profeta para hablarle a su pueblo, y mientras esté el pueblo de Dios en la tierra, Dios tiene profetas. Porque anda mucha gente diciendo que no hay profetas, y si no hay profetas, no está Jehová, no está Jesús, no está el Espíritu Santo, mi alma lava la gloria, que es el primer profeta de la tierra, su nombre es Gloria. Y si habla Jehová el Señor, como dijo Amor, ¿quién no profetizará? Mi alma lava la gloria. Escucha. Shakubah Itako, yo está aquí. Mi alma lava la gloria. Mi alma lava la gloria, Dios. Y en uno de los escritos del Antiguo Testamento dice, si escuchara la voz del profeta, el cual yo he mandado, dijo Hashem, Jehová, y si era, entonces recibirás bendición y me recibirás. Decía Yahweh, mi alma lava la gloria de Dios. Así que hermano, este mensaje es para el pueblo. Tú que tienes 20 años, tú que tienes 30 años, tú que tienes 40 años en el Evangelio. Mi alma lava la gloria de Dios. Se ha estado revelando la segunda venida del Mesías, de nuestro Mashiach Ben David. Escúchame bien, tú, pueblo. Y Dios ha estado revelando millones y millones de personas, siervos y siervas por todo el mundo. Y le muestra la venida, le muestra el arrebatamiento, donde dice Pablo que los que están vivos saldrán, y los que están muertos saldrán, perdón, saldrán primero, resucitarán primero, y después los que quedan vivos serán levantados en tesalonicense. Escúchame bien, pero Dios está mostrando todo esto, y está mostrando cómo la gente se queda, escucha que ahí viene el misterio, cómo la gente se queda en la tierra, alabado sea Dios, pero no le muestra lo que viene detrás, que este es el misterio que Dios te tiene aquí ahora mismo. Gloria. Escucha. Dios te está mostrando, muestra todo eso, y personas testificando, y las redes sociales, y por todos lados. Pero escúchame lo que te voy a decir. El misterio que viene, escúchame bien, cuando todos nos juntemos con las nubes, con el Señor, alabándose a la gloria de Yujem Bajé a través de nuestro Jesús, el Mesías, que Jesús descienda hacia Jerusalén, porque el reino de los cielos viene hacia la ciudad santa, donde el Mesías se va a hacer sentado, y los reinos de esta tierra serán quitados y dados al Mesías, al Mesías, a Jesucristo, escúchame bien, todo aquel que haya sido quedado, que haya sido dejado, porque Dios nos muestra la revelación de qué va a pasar con esa gente. Escucha el misterio, el sof, el sof, la palabra sof en hebreo quiere decir misterio oculto. Esa gente que se van a quedar aquí, tú que tienes 20, 30 años, 40 años, 50 años del Evangelio, y por tu corazón sucio, y por tu carnalidad, alabándose a la gloria de Dios, no ande en el espiritual, porque dice la palabra, alabándose a Dios, que el espiritual verá la mano de Dios. Amén. Los que se queden aquí, escúchame bien, que no se han arrebatado, y unido al ejército de los cielos, del reino de los cielos que viene para abajo, Jesucristo, con el Padre, y sus ángeles, y toda la escorta celestial que van a hacer, a mudarse hacia abajo, hacia la Jerusalén, los que se queden aquí, ahí está el misterio, van a recibir la ira de Jehová. Escucha. Van a recibir el fuego del cal y de la ira de Jehová. Tú te imaginas, tú con 50 años, tú con 40 años, que te quedes, entonces cuando descienda, la trompeta descienda todo el mundo, descienda Yahweh, los ángeles, tú te encuentres en el otro bando, por causa de tu bacanalidad, por causa de tu pecado, por causa de no entregar tu corazón sucio, por causa de no entregar tu alma daba la gloria, tú te encuentres, entonces después de tener tantos años en el Evangelio, en contra de la ira de Jehová, donde dice la palabra, que cuando descienda, dice la palabra, que cuando descienda, reino de los cielos sobre la tierra, la segunda venida del Mesías, todo aquel que no subiera, dicen Zacarías, que no subiera a Jerusalén, la ira de Jehová, lo va a azotar, imagínate tú con 40 años, con 50, con 30, con 20, que te encuentres del lado, del lado opuesto, y el misterio es, que va a sufrir la ira de Jehová, Jesús dijo, hubieron vírgenes prudentes, que fueron y buscaron lámparas, vino el esposo y entraron, y las otras quedaron fuera, y el mismo Jesús reveló bien ese misterio, escúchame bien, la madre dijo, será el lloro, y el crujir del diente, pero de qué, del juicio de la ira de Jehová, Dios está aquí, mi alma alaba la gloria de Dios, pueblo de Dios, en cualquier momento, sale el relámpago del oriente al occidente, y abre los aires, y la imagen de Jesucristo, Yeshua Hamashiach en hebreo, descendiendo del cielo con el Padre, alabado sea Dios, para sentarse en su trono, reunir las doce tribus, las naciones y la multitud, pero todo aquel que no se ha arrebatado, va a sufrir la ira del Yahweh, y viviente, el Dios de los cielos a tierra, será, va a quedar del otro lado, va a sufrir la ira de Jehová, que se habla de todo el tiempo, así que, apercibete pueblo de Dios, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Jehová te bendiga y te guarde, que alza su roto sobre ti, tenga de ti misericordia, alza su mano terrible sobre ti, y ponga su paz, y ponga, toda la bendición espiritual material, sobre tu vida y tu familia, desatamos sanidad, en el nombre de Jesús, sobre todo a las personas que estén enfermas, ahora mismo, poniendo su mano a este lugar, no mis manos, sino la de Jesús, el grande, Yeshua, Jesús, ahora mismo, en el nombre de Jesús, si tú pones tu mano y te mueves, toda sanidad ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, ahora, en el nombre de Jesús, todo el que ponga, saca su paz, gloria a Dios, saca su puta, Dios mío, ahora mismo, en el nombre de Jesús, reciban sanidad, reciban liberación, todo el que esté oprimido, todo el que esté flojo, todo el que esté alabado, sea la gloria de Dios, que tenga 10, 15, 20 años del evangelio, y no adelante, ahora mismo, en el nombre de Jesús, si pones tu mano ahí, creyéndole a Jesucristo, a Yeshua, a Yeshua, a Yeshua, va a recibir ahora mismo, una liberación, una sanidad, un poder terrible, porque aquí está el Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo, está aquí, mi alma daba la gloria de Dios, así que, ahora mismo, en el nombre de Jesús, recibe, en el nombre de Jesús, recibe, en el nombre de Jesús, recibe, que Jehová te bendiga y te guarde, para no hacer.